Música Soy el fuego que duele tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Todo el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que tengo a hogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tu luz serás Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Todo el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que tengo a hogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tu luz será Y tu luz será Y tu luz será Gracias.